El balompié mexicano además del gremio arbitral nacional están de luto por la reciente muerte del árbitro Néstor Damián Ángeles Rodríguez quien recientemente murió al verse involucrado en un accidente automovilístico. Todo ocurrió cuando el Silvante se dirigía a Mazatlán Sinaloa para dirigir el partido Mazatlán contra Chivas de la categoría sub-18. En el encuentro fue sustituido por el cuarto árbitro Emanuel Plasencia, sin embargo previo al partido no se brindaron explicaciones sobre las razones del reemplazo. Sería que más tarde a través de las redes sociales el gremio arbitral detalló sobre lo ocurrido lamentando los hechos y deseando que descanse en paz. El prometedor futuro de Néstor Damián culminó a sus 21 años cuando había cumplido dos años de arbitrado tras su primera participación en la Liga MX femenil en el 2019. Por su parte la Liga MX lamentó su deceso y le dedicó un minuto de silencio previo al arranque del partido entre Puebla y Toluca de la jornada 17. El accidente tuvo lugar en la supercarretera de Durango a Mazatlán donde además falleció otra persona y tres más resultaron heridas. El fatal percance se produjo a la altura del kilómetro 128 donde se impactó contra un muro de contención y contra un trailer reportó para tráfico ZMG Alberto Mariscal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.